El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir el paquete que se puede convertir en el próximo Cobblestone. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, os presento el paquete de DAS2. Paquete que de momento el de Río se mantiene en unos 3 euritos, pero el paquete de otros eventos como el anterior y el de Advert ya están a más de 7 euros cuando se suelen vender entre 2 y 3. Entonces, queremos este AK, chicos y chicas, souvenir. Sería una auténtica delicia conseguirlo. Así que vamos al lío mientras os cuento la historia de por qué puede ser, veamos qué es lo que ocurre, este paquete, el próximo Cobblestone. De primeras lo digo, ¿vale? Ni de coña va a alcanzar, pase lo que pase, ni de coña va a alcanzar el precio del Cobblestone. ¿Por qué motivo? Porque no es una Dragon Lore, estamos hablando de una AK dorada. Pero entonces, ¿a qué viene este vídeo? ¿Por qué digo que este paquete podría llegar... ¡Ojito! Un azul, es raro de ver esto, ¿eh? De Big y Navi. Bueno, está bien. Como estaba diciendo, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy diciendo que podría ser el próximo Cobblestone? Porque, chicos y chicas, como sabéis, Cobblestone es un mapa que ya, al parecer, no va a volver a CSGO. No va a volver al competitivo y, por lo tanto, ya no se dropean más paquetes souvenir. Es un paquete que ha pasado de valer 30 euros a más de 1.000 euros. Creo yo que los más baratos, a lo mejor un poquito menos de 1.000, pero por ese precio. Es absurdo lo que han aumentado los precios de los paquetes souvenir Cobblestone. Si tenéis alguno guardado de hace años, por favor, que sepáis que tenéis una reliquia. ¿Qué ha pasado con Dastos, chicos y chicas? Como sabéis, Dastos ya no es parte del map pool competitivo. Entonces, no se van a dropear más paquetes souvenir de este mapa. Por lo tanto, deberían aumentar el precio de los paquetes souvenir sí o sí. Claro, aquí está el tema. ¿Va a desaparecer realmente? Dastos es uno de los mapas más emblemáticos de todo Counter-Sei. Lo ha llevado acompañando durante muchísimos años. El caso es que se puede jugar con... Puede tardar dos años, tres años. Podemos jugar con eso para que el precio aumente una barbaridad. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? A lo mejor si me compro unos cuantos, chicos y chicas, y veremos cómo va evolucionando todo. Normalmente, en cuanto llega el siguiente mecho, que sería en París, en mayo, y se ve que no está el de cobblestone. El de cobblestone, perdón, el de Dastos. La gente le va a picar la curiosidad con el de Dastos. Oye, ¿dónde está este mapa? Oye, y mi ACA dorada. Porque lo bueno de este paquete souvenir es que tiene un gran arma roja, chicos y chicas, que es el ACA dorada. Arma que, como sabéis, he estado buscando durante muchísimo tiempo. Pero que se me resiste. La cosa está complicada con el tema de los paquetes souvenir. Así que, chicos y chicas, veamos, por cierto, la colección del nuevo mapa. Que, como sabéis, es Anubis. Veamos las skins que tiene. Ojalá sean skins increíbles. Pero, si no tiene un ACA, consideraría que este paquete va a subir muchísimo de precio. Porque es el paquete souvenir con, sin lugar a dudas, el ACA más bonito. Estaba la Blue Laminate de Vértigo, pero quítate, quítate. El resto tiene, si no me equivoco, tenemos la VP, la Hydra del Desierto. Tenemos la Peligro Inminente, si no recuerdo mal. ¿Qué tenemos más? Es que son... La Welcome to the Jungle está bastante bien, pero es una M4-1S de ACA. Que sean digna de mención. Yo creo que no hay ninguna ni de coña que se acerque a la calidad de esta. Y, por lo tanto, yo digo que va a aumentar en el futuro. Ya me diréis, chicos y chicas, qué es lo que pide vosotros. Dejenme en los comentarios, porque a lo mejor algunos tenéis una visión distinta. Pero estaba viendo estos días, pues, el precio, las armas. Tengo unas ganas de que llegue el evento de París, pero no os hacéis una idea. Evento al que intentaré asistir con todas mis ganas. De hecho, le voy a decir, compañeros, aquí andorranos. Oye, ya que estamos aquí, estamos cerquita, podríamos ir a ver el evento juntos. Seguro que muchas de ellos no han ido a un Major y se pueden hacer locuritas. Así que veremos qué es lo que ocurre. Veremos si podemos llevar a gente o, por el contrario... Es que ya, como digo, depende. Hay gente que prefiere verlo en casa en lugar de verlo en presencial. Es un rollo totalmente distinto. Tengo que ser honesto. Y París, ya sabéis que a los españoles no es que sean nuestro destino favorito, ¿no? Francia y España, ya sabéis cómo estamos. La tensión se vive en el ambiente. Bueno, vamos al lío, chicos y chicas. Últimos paquetes de souvenirs. He invertido 150 euros en esta apertura buscando que, pues, como digo, nos toque algo interesante. De momento, habéis visto que nos ha tocado una skin de cada categoría azul y he dicho... ¡Hostias! ¿Esta merece la pena? ¡No se ha jodido! ¡Es la única que me ha tocado en toda la apertura! Últimamente estoy con la negra, ¿eh? El domingo, por cierto. Si me lo decís en comentarios, si hay apoyo. Me gustaría hacer un vídeo de contratos. Hace mucho que no hago un vídeo de contratos. Pero esta vez contratos baratos y rentables y alguno loco. He estado viendo también, mientras estaba buscando cosas para este vídeo, cositas que hacer de cara a contratos. He visto que hay algunos que se han vuelto bastante malos, pero hay otros que siguen estando muy bien. Y dado que hace mucho que no hago, 5 o 6 contratos de armas increíbles podría llegar a hacer. Así que nada, ya me lo diréis en comentarios. Y nada, vamos al lío. Vamos a ver, chicos y chicas, si tenemos suerte en estas últimas 4 cápsulas. Yo solo he visto sacar una AK de este estilo y ha sido a Sparkles y porque el pibe hizo un vídeo de hasta que me toque, ¿sabes? Hasta que le tocó y la consiguió, pues porque invirtió no sé cuánto es dinero. Pero lo he dicho, la Scout también está guapa, la UMP. Os recuerdo que también esa USP es muy, muy rara de ver. Normalmente la gente no la utiliza ni de coña, ya que si no es souvenir se utiliza para contratos, ya que se puede conseguir este arma, por supuesto, en la AK dorada. Así que no nos ha tocado absolutamente nada. Ya sabéis que los paquetes souvenir no merecen nada la pena abrirlos porque son muy, muy complicados de que consigas algo rentable. En fin, chicos y chicas, con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.